presentando un rico desayuno esta es la cacerola de frijoles fritos muy ricos están riquísimos los frijoles simplemente guisados y ya tenemos aquí también otra cacerolita de unas hockey muy horneaditos muy ricos miren luego tenemos aquí las ricas tortillas hechas pues de minsa pero a comal sabrosísimas sabrosísimas tenemos aquí un rico té se acuerdan las las personas anteriormente que se sembraba un como una planta que da un como sacate y se llama té de limón y este es el té de limón luego hicimos un guacamole ahí está el guacamole no lo pueden ver eso está en un mocajete porque siempre me gusta hacerle en el mocajete que está aquí este es un mocajete y luego tenemos otro platillo se preguntarán qué es este platillo son unas ricas torcasitas son pollitos chiquitos de las que se dan en el campo la torcasita son los pollitos miren son como si fuera el pollito chiquito si los pueden ver idéntico al pollo pero son unas unas pajaritas del campo que se llaman torcasitas se adoran y ya quedan bien ricas y son unos ricos chicharroncitos muy sabrosos y muy naturales bueno ya les digo esta es nuestra mesa de hoy para desayunar